Mi nombre es Morel Pinto, pertenezco a la Coordinación de Operaciones del Aeropuerto Santiago Mariño. Estoy muy orgulloso de pertenecer a esta institución y contar con un equipo de trabajo excelente, muy profesional. A su vez, estoy orgulloso de trabajar en este aeropuerto debido a contribuir con el desarrollo del Estado Nueva Esparta. ¡Feliz aniversario a la gran familia Baer! ¡Suscríbete al canal!